Le paso el teléfono al que no tiene ni un pelo de tonto Le paso el teléfono a la persona que lo va a subir mañana Le paso el teléfono a la persona que más se queja en el viaje Le paso el teléfono a la persona que tiene ideas descabelladas Le paso el teléfono a la persona más bipolar Le paso el celular a la persona que se tira eructos mientras estamos comiendo, un asco Le paso el celular a mi chugar que me ha pagado todo en este viaje Le paso el teléfono a la persona que más oloroso deja el baño y que siempre lo tapa Le paso el teléfono a las personas que hacen videos de comedia y juran que dan risa pero nadie se ríe Chicos, sonreían Mañana lo suben